Estadio Eva Perón de Junín, un estadio inaugurado allá por el año 55 para recibir a los dos mil hinchas de camioneros que tenían que disputar esta primera llave de 180 minutos enfrentando a Pilla Belgrano. Ahí lo vemos justamente al equipo de Pablo Moyano con camiseta verde y buscando la apertura del marcador en un campo de juego realmente propicio para jugar como el equipo de Tato Medina quiere. El remate del Chavo Villalba y la pelota que es desviada por Manacorda al córner. Ahí lo vemos a Pablo Moyano mezclado entre los hinchas alentando al equipo que necesitaba sacar un buen resultado. El Canario Blanco, el mejor jugador de camioneros en esta tarde juninense, ilvanando una y otra vez las jugadas de peligro. Otra del Chavo Villalba y la pelota se va a dos metros del parante izquierdo del arquero de Villa Belgrano. Un equipo prolijo también que salió a buscar el partido. Ahí está Pablo Cantero y por detrás de todos entra Diego Montiquín para abrir el marcador. Así camioneros en el minuto 33 se colocaba en ventaja por un tanto contra cero luego del despeje de Tobal hacia atrás que fue bien aprovechado por el exjugador de Almirante Brown. Camioneros se ponía por uno a cero, cosa que después iba a ampliar esta diferencia parcial. Ese gol de Montiquín fue lo que fracturó la última línea de este equipo de General Belgrano. Y se empezaron a abrir guietas como esta del Canario Blanco entrando por el corredor del once. El cabezazo de Alejandro Ayala y la pelota que se va sobre el horizontal. Pelotazo largo hacia la izquierda. La entrada de Diego Montiquín, el Canario que le mete el puntazo. El rebote en el arquero y Jorge Blanco que entra con pelota y todo hacia el arco de Manacorda para convertir y concretar el segundo gol de este equipo de camioneros que empezaba a marcar desde lo futbolístico y desde lo físico una diferencia que se empezaba a notar en el score. Una diferencia que empezaba a hacer mover el tablero. Un equipo de camioneros que empezó a ensamblarse a partir del minuto 30 con solvencia, con circulación de pelota en la mitad del terreno. Ahí viene el tercero, una vivada del Chavo Villalba viendo que el arquero le regalaba el segundo palo para colocar el balón debajo y lejos del alcance del número uno de Villa Belgrano. Así, sobre el epílogo de la primera fracción, camioneros se ponía en ventaja, camioneros agrandaba la brecha a tres. Tres para camioneros, cero para Villa Belgrano, sobre todo cuando la inteligencia empezaba a emerger del botín del Chavo Villalba, otro de los grandes jugadores que tuvo el equipo de camioneros en la tarde juninense. Así se iban al descanso, ganaba camioneros y a partir de la media hora se empezaron a marcar realmente grandes diferencias. Reiteramos, no solo desde lo futbolístico sino también en lo físico ante un equipo, el rival que había jugado bien hasta ahí. Ya con la ventaja de tres tantos contra cero, el equipo de camioneros con goles de Jorge Blanco y de Diego Villalba se había ido al descanso con esa diferencia realmente sustancial. Carlos Bello, Leonardo Méndez, Marcelo Velázquez, Portillo, Diego Montiquín, Pablo Cantero, Leo Piñataro, Jorge Blanco, Leo Vidal, Alejandro Ayala y Diego Villalba para el once del conjunto de Pablo Moyano. Ahí lo vemos nuevamente al flaco Ayala, que genera, que corre, que se sacrifica pero que está torcido con el arco. El descuento de Villa Belgrano, el cabezazo de escudero para clavar la pelota entre el travesaño y el palo para ir achicando diferencias. Ahí está, uno de los cambios. Se va Leo Vidal, movedizo, buen jugador y también el ingreso de Romerito. Fíjense esta, el canario que engancha, la pelota que va a morir dentro del área chica y el flaco Ayala en forma increíble despilfarra otra jugada de camioneros como para poder definir la serie, cosa que va a suceder este próximo fin de semana en cancha de Fénix, en la ciudad de Pilar. Si bien el equipo de Adalberto Bonacorta intentaba bajo todo punto de vista acercarse hacia el arco de Carlos Bello, camioneros tenía una y otra vez la contra, como en este caso Leo Vidal, que le pega de espaldas al arco de cachetada y la pelota que pega en el horizontal. Así camioneros generaba, aprovechando esos espacios libres que dejaba el conjunto locatario, grandes posibilidades de aumentar el marcador. La entrada a Bruno Calabria y otra de las chances pegándole de media distancia. Los cambios en camioneros, Bruno Calabria por Villalba, Lencisa ingresaba por Blanco y Romerito por Vidal. Ahí está la gente de camioneros alentando sin ningún tipo de inconvenientes. Otro centro por el corredor del número 7 y la cabeza del flaco Ayala que provoca al final la expulsión del delantero por doble amarilla. Así se iba a camioneros ante un rival que demostró jugar muy bien al fútbol, ser un rival digno, pero que generó un par de incidentes en la tribuna, cosa que debieran rever, teniendo en cuenta que camioneros los partidos los juega y los gana dentro del terreno de juego. Camioneros 3, Villabelgrano 1, todo se va a definir en 7 días para ver quién pasa de ronda.